¿Qué pasa? Muy bien, bonita. Este que plantamos, hoy que lento va. Los plavales se lo tiran, un poco pero tiran. Los plavales también tiran, todo vale. Y todo es plantado. ¿Qué haces aquí ahora? Sí, pues ahora prepararé un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Las macetas a ver cuáles son. Las que son iguales. ¿Qué pasa si yo me he quitado las medias que estaba quemando el sol? Hola. 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 ¿Qué pasa si yo me he quitado? 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 No me tomen, porque los intento poner, por separado. Es que pusimos todas las chismas juntas. ¿Qué pasa? Voy a poner esa. ¿Ya hay muchas más que pasamos? No, ya no sé, ya. ¿Cómo le va el coche? Bien. ¿Quieres ver? Levanta. Lo lleva bien. Ahora estamos muy ocupados aquí, si no, desde aquí. ¿El sol también es tierno? Sí. ¿Ya falta? Pues las he regalado a la mañana, toda la semana. ¿Las tienes pasadas? Sí. ¿Quieres que has tomado el sol? Sí, sí. ¿Estoy tomando una mierda de sol? ¿Ya tomas el sol, Teresa? ¿Ya la he visto? ¿Ya me he quitado las medias? ¿Tu papá? ¿Qué valiente? ¿Puedes noeds? Sí. Más, una mierda. Vamos a salir. De, de, de ... Es prensa, tú. ¿Qué va? Sí. Gracias. 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 Gracias.